Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos en un nuevo vídeo y hoy estoy en Roblox con Kiro ¡Holi! Y estamos en un juego un tanto extraño y nuevo que se llama... ¿Kiro cómo se llama? Rob, Mr. Rich, Mansión Ovi ¿Eso quiere decir? Que vamos a ir a robar a una mansión de Roblox Sí, sí Mira, mira cómo voy preparado yo Es verdad, eso te iba a decir, ¿cómo te has vestido? ¿Has visto? Es que tú vas muy llamativo, yo no, yo de negro y así, espada, espada, hacha, y ya está Pero para robar no hay que hacer daño, ¿eh? No, pero bueno, si hay que romper por la puerta, pues no la vas a tirar contigo mismo No te vas a manchar, ¿no? Digo yo Bueno, quién sabe, quién sabe A ver, lo que tenemos que hacer es hablar con este señor, como ves aquí, nos vamos a acercar y supuestamente nos pone como... Aquí está Hola, soy Max, vamos a robar la mansión del señor Rich ¡Ah! Del señor Rich, vale A ver qué más nos dice ¡Ustras, la mansión, qué bonita es! Sí, sí, sí Mr. MC Rico está en clase de yoga, aquí están... Ay, se ha saltado Saltar sobre la pared, vale Vale, vale, por aquí, por la basura Sí, por aquí Vale Tenemos que seguir las líneas ¡Los billetes! Vale, ¿y subimos? Me encantan a mí los billetes Hombre, a mí también ¿Y ahora? Bajar Ah, pues muy bien, pues me encanta No me gusta la forma ¡Eh! Más billetes por aquí ¡Eh! Uy, ya he hecho cotillear, eh Hombre Yo no quiero que se me escape ni uno Yo tengo 25 ya Yo también Vale, hay que coger todos los billetes Ah, espérate Ahora entramos nosotros, vamos Como que me llamo ¡Hombre, le meto un asazo! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Eh! 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 ¡Por la basura! ¡Eh! ¡Hazte el loco, hazte el loco que no nos vea! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Hay que entró! ¡Hay que entró! ¡Ah, he subido el billete! ¡Que no nos vean! ¡Más billetes por aquí! ¡Venme, maricalma! Es verdad, es verdad, es verdad ¡Uy, el pupi este! ¡Ataca, ataca, ataca! ¡Ataca! Aquí hay billetes, aquí hay billetes ¡Venme, me vas a atacar tú! ¡Qué poco, mai, me muerde! ¿Has cogido los billetes? Mira, aquí hay otros Sí, sí, los estoy pillando ¡Ay, el pupi este! Vale, 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 vale Pues es monísimo, eh Bueno, esto es monísimo ¿Qué pasa si no mordiera? Sí, yo le doy aquí ¡Sí, abre la... ¡Ay, que he abierto la puerta! Estás cogiendo los billetes Muy rápido y yo no Oye, pues corre más Mira, aquí atrás hay más Eh, no estoy dentro yo, eh Yo tampoco, yo tampoco ¡Eh, una regadera! ¿Cómo has pasado, Kiro? Que no he pasado Ah, vale He pillado una regadera Que no sé para qué sirve Mmm... No sé... Ah, yo también, espera La tengo O sea, sé que sé... Sé para qué sirve Pero no sé para qué la vamos a utilizar Sabes que igual nos van a hacer Como regar la planta Y después como treparla O algo así, ¿no? ¿Seguro? Ese billete que está volando ahí Lo tendríamos que haber cogido Y no lo hemos cogido Lo sabes, ¿no? ¿Qué billete? Ese Yo lo he pillado ya Ah, pues yo no Vale, pues... ¡Eh! ¡Eh! Yo creo que tenemos que entrar aquí Mari, calma Por eso está esto ¿Seguro? Mira, ya está, lo he pillado ¡Ay! Uno de diez ¡Ay! Vale, lo tengo Que están escondidos por el mapa Vale, espérate Es que lo he tuido Porque no tenía mucho sentido Que tengo que... ¡Ay! ¡Me está! ¡Ah, mira! Hay que regar esa planta, Kiro Te lo he dicho ¿Histo qué? ¡Eh! Mira, mira, un waypoint Un waypoint Aquí hay un waypoint Vale, voy, voy, voy La banderita que me recuerda al Mario, bros Vale, tengo Ven, 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 ven Vale Oye, pues tenía razón, eh Lo de... Claro ¿Y cómo cojo la...? Ah, vale, se pone solo ¡Ah! A ver... ¡Oh! ¡Ulo! Venga, me va a usar la flor Vale Vale, hay que trepar, ¿no? Eh, nos colamos ya ¡Corre, corre, corre! Sí, sí, corre, corre, corre ¡Me he colado, me he colado! Yo también, yo también A ver, a ver ¡Shh! ¡Shh! Estamos dentro ¡Eh! ¡Hello! ¡Shh! ¡Eh! ¡No chilles, hombre! Vale ¡Shh! A ver, no entiendo por qué esto es de samurái y tal Entonces... Pues porque será fan de los samuráis, no sé Pa' doce Pa' doce A ver, eh... ¡Eh! ¡Están pierdo aquí! Tenemos que encontrar una llave para esta cerradura ¡Ah, que me han encerrado! ¡Ah, vale! Y si le doy aquí... ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡Se ha abierto algo! Pero, yo no me culo por ahí, eh Espera, espera Que yo pillo este billete ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡3, 2, 1, ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ostras! Pero que tiene aquí montado ¡Ay, me encantas como el Mario! Sí, 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 sí Oye, está muy bien, eh ¿Y ahora? ¡Ale! ¡Ay, quiero que yo no sé saltar tanto! Vale ¡Venga, ánimo! Vale, por aquí, por aquí A ver, no tenemos que preocupar Porque tenemos el waypoint Entonces, pues... ¡Ah! Demasiado peso, ¿no? Igual sí Tienes que volver a hacer lo mismo Sí, vale Voy a pillar al menos este waypoint, ¿vale? Por si me caigo Vale, vale, vale Lo tengo, ya está ¿Y qué hago? ¿Salto directamente aquí o...? ¡Ve saltando! ¿Cómo lo he hecho yo? Ah, vale, por aquí No, ya está, ya está Sí, 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 sí Ah, pues yo he pasado ¿Se había bugueado, creas? No sé, no sé Pero aprovechamos y vamos por aquí Vale Por aquí Es que esto es muy fin Hombre Es que solo hay que ser... Me has visto ya cayendo, ¿no? Sí, sí, sí Espera, que te gustaría comprar... No, no quiero comprar nada, gracias Yo estoy viendo, vamos Todos los billetillos Todo lo que son billetes para mí Que por eso he venido Todo lo que reluce para nosotros, ¿no? Claro Es que yo no vengo aquí de viaje Vamos Ha sido por tu culpa, ¿eh? ¡Que se escucha el eco! ¡Quiero! ¡Eco, eco! ¡Eco! ¡Espérame! Te espero, te espero Estoy llegando ¡Un portal, corre! Estoy llegando, estoy llegando, estoy llegando ¡Corre, maricama, un portal! Vale, estoy aquí No entiendo qué es esto No sé, tú ponte ahí ¡Eh! ¿Qué? ¿Estoy flotando? ¡Ay! ¿Dónde estábamos? Oye, para robar una casa Como que es muy complicado, ¿no? Hombre, no, porque no es una casa Cuidado, 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 cuidado Hombre Recuerda que es una mansión Kiro, pero lo has tocado y no te ha matado No, porque vamos a estar en diferentes tiempos reales Es verdad, es verdad, toda la razón Vale, por aquí, por aquí ¡Ah! Vale, perfecto ¡Uy, aquí, aquí, aquí! Vale, yo ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que es estas mansiones que tienen mil seguridades, ¿sabes? Sí, tenemos que como pasarlas, ¿no? Corre por aquí ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Eh! ¡Vámonos para arriba! ¡Ah! ¿Otro? ¡Qué vuelta! Ala, no he pillado el billete O sí, no sé ¡Eh! No he pillado el billete de abajo ¡Eh! Vale ¡Lo tengo! Yo lo dejo ¡Me encanta esto a mí! Vale, paso por aquí ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiro! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No hemos estudiado, pana! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¿Qué hago? Me he quedado aquí Mátate ¿Seguro? Pues me he tirado Vale A ver, vuelvo a pasar Confías en mí Porque yo no, ¿eh? Sí, esto me recuerda Como la casa de papel Sí ¡Vamos! Vale Esto se va a caer ¿Qué ha pasado? Vale, es que no puedes pisar El... El... No Ah, no, es que se va dando vueltas Vale, estoy y esto Vale, estoy Te espero Hombre, la última vez Me metes este susto ¿Cuáles son las que se dan vueltas? ¡Esta! Pero pasa No, porque se había dado la vuelta ya Ah, pero no puedes pasar si se... No, claro, porque se te mata Vale, solo hay dos Vale, estoy esperando aquí Vale, salto Estoy llegando Ya estoy, ¿eh? Ya lo tenemos por aquí Vale Eh... Pues no sé ¡Uf! ¡El billetito! ¡El billetito! ¡El billetito! Es que me había tirado... Es que yo me he visto ya en el suelo, ¿eh? ¡Salta! Vale, perfecto Perfecto Y... Oye, está muy bien hecha la rosca esta Parece de... Ve, está Vale, aquí podemos hacer ruido Porque supongo que el señor este no nos escucha Esto como que hay demasiada seguridad, ¿no? Me da miedo Sí A ver... Esto no lo habíamos estudiado nosotros, ¿eh? Hombre... Es que somos... ¿A dónde hay que ir? No sé Tú tira Tú tira, tú tira Para aquí, para aquí, para aquí Vale ¡Eh! Vale ¿Portal? ¡Hop! ¡Uuuh! Vale, ¿dónde estoy? Madre mía, que no para Está bien, tú y... ¡Eh, mira, mira aquí! ¡Eh, eh! ¡Que nos van a quitar el premio! ¡Corre! ¡No! ¡Que hay más gente por aquí! ¿Pero quiero? Vale, vale ¡Le doy, eh! ¿Dónde estás? ¡Que me caigo! Aquí estoy Ah, vale, tres, dos, uno y... ¡Hop! ¡No! ¡El señor nos ha pillado, creo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, su lengua! Ah, pues muy bonita No, nos vamos a meter en su cuerpo Pues vamos Y una, dos y... ¡Hop! ¡Uh! A ver, a ver, a ver ¡Las animaciones vuelan muchísimo! Está muy bien hecha Estamos en la casa ya, ¿no? Tiene pinta de que sí ¿Uno, dos o tres? Yo pediría el dos Porque me gusta el número par Vale, pues dos ¿Pero tú qué quieres? El dos va ¡Oh, oh! ¿Pues el uno? Pues el tres tampoco Pues no Ah, es el uno ¿Y el tres? No ¿El uno es el uno? ¿Dos? ¿Uno? No entiendo Se da la vuelta, ¿no? Bueno, igual no es nada Y nos están haciendo aquí Como las trampas Están haciendo que perdamos ¡Ah! ¡Es que es aquí! ¡Ah! No, porque está enfadado el dos Vale, pues hay que darle Está contento el uno Dos Te lo digo yo, ¿vale? El uno está contento Y el otro Y el tres está enfadado Vale, le doy Entonces yo ya lo tenía Solo tengo enfadado No entiendo ¿Y el tres dónde está? El tres enfadado Vale, y si yo le doy aquí Es que yo lo veo enfadado El dos y el tres Sí, el dos y el tres están enfadados Vale, pues ya está bueno Déjalo ¿Y esto se puede? No ¿Y esto qué es? ¿Con las cabezas de la estatua? En el... No Me he pillado eso por si acaso Vale, monedas ¿Pero cómo has pasado? Que yo no puedo Tienes que darle al botoncito ¿Qué botoncito? No se nos abría los dos ¿No encuentras aquí un botón? Vale, es que tengo que darle a este Y a este El primero es estar bien Y los otros dos mal No, el dos está triste Sí, te lo estoy diciendo Ya está Y ahora vienes Vale, el dos mal Y el tres mal también, ¿no? Sí Vale Ahora sí, entonces Tienes que venir conmigo Y ahora tienes que darle al botoncito Este que hay aquí a la izquierda Vale Este de aquí Ahora sí ¿No te salía? Vale, sí, ya está No, es que tenía mal puesto No lo había entendido Claro que esto sí que avisa Esto avisa y quema Ya, ya, ya ¡Oh! Billetito, billetito, billetito Le daba al botón No sé si lo he liado ¡Eh! ¿Cómo se entra? ¿Hay un pasadizo secreto? ¿Qué botón le has dado? Vale, este Vale, espera Mira, mira Se sigue por aquí Espera, que quiero coger el billetito Tengo 235 monedas No sé para qué servirán Yo 270 Vale, por esta zona Hay un montón de monedas ¡Momento! Que estaba cogiendo el billetito A ver Uy Aquí es rápido No podemos estar tan lentos Que somos ladrones Vale, vale, vale Ese billetito lo pillamos Perfecto ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Es que me ha abierto una puerta Ay, a mí también Eh, mira Hay un ovni aquí arriba ¡Ah! Recorre, recorre Una nave alienígena Vale, tendremos Dos de diez, ¿no? Yo tengo dos de diez Sí Yo también Vale, por aquí Pepe Vamos, yo voy pillando Todos los billetitos ¿Dónde estás? Vámonos para afuera corriendo Eh, ¿dónde estás? Aquí Aquí ¿Has pillado las monedas y el ovni? El ovni, sí Las monedas, algunas Y hay algunas que no tenemos que pillar Una dosis Una dosis ¡Y una dosis! ¡Ay! Vale Pillamos esto Esto Venga, que igual ya es el final Venga, venga, venga ¡Ale, hop! No creo, eh Si nos quedan a un diez Nos quedan a un diez ovnis, eso Bueno, igual es que nos hemos saltado, ¿no? No, yo creo que no nos hemos saltado Venga, vamos Vale, vale Dos Por aquí ¡Uy! Cuidado, cuidado ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡Kia! No Por aquí Vale, sigo, 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 sigo Te espero aquí en el checkpoint más adelante No, no te falta, yo te sigo Que no, que no, que no Que tú puedes, que tú puedes Es que me he vuelto a caer Es que se... Tiene pinta de que voy a estar bastante rato Pero que no es tan difícil, Kiro Ya, pero es que no me deja hacer el... Ahora ¡Oh! Vale, sigo Esto un poco más y me ha chafado la cabeza ¡Ay! ¿Te ha chafado? No, no, no Vale Eso lo faltaba, me dejó más tonto Te espero arriba, eh ¿Si te has caído? No ¿Te he visto caer? Que no, que yo estoy arriba ¿A quién he visto yo caer? Pues que hay más gente, eh Que no... ¡Claro! Es que es eso Rápido, 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 rápido Ya te estoy pillando Ya puedes ir tirando Vale No entiendo esto Pero supongo que no me pueden pisar las caras ¡Ay! Que es un elevador ¿Dónde te has tirado? Aquí Pero es que es un elevador Y hay que cogerlo, pero... Yo lo he pillado A ver, es que el mío está arriba No, no, espera Que el mío está arriba Mira, aquí hay un checkpoint A ver, y... ¡Hop! You should skip this stage No, no, no quiero skippear Vale ¡Ostras! ¡Wale, Hop! ¿Qué ha pasado? Vale Que ahora tenemos que ir calculando ¿Qué dices? ¡No! Me he caído Ahora hay que ir calculando esto Los saltos Vale, sí Ya estoy Por que me vayan pasando Una, dos, y... Una, dos, y... ¡Eh! Me voy a chocar con la cabeza Es que esto no salta bien, ¿eh? Me he vuelto a caer abajo Sí, sí que salta bien Lo que pasa es que tienes que darle al salto bueno Porque hay algunos que... Vale, me he caído abajo del todo Eh, suicídate Ya estoy Ostras, te muevo para el lado ¿Y dónde está esto? No sé Yo no entiendo esto Yo sí, yo sí Hay que ir dando la vuelta Hasta encontrar el de arriba Que está aquí Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Aquí Perfecto Madre mía Esto se nos va a hacer complicado Creo yo, ¿eh? Sí, 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 sí Y mira que tanta complicación No tiene Vale, estoy un poco más arriba ¡No! Me ha saltado a mi personaje Es que no me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo ¿Qué te ha pasado? Es que no coincide nunca Venga, venga Ahora, ahora, ahora Pero hay dos, ¿eh? ¡Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego! ¡He llegado! Cojo los billetes Cojo los billetes Cojo los billetes Venga, que tú puedes ¡Que no voy a llegar! ¡Que sí, que tú puedes! Te voy a dejar solo en esta aventura ¡No! ¿Dónde estás? Madre mía, me queda solo este Venga, que tú puedes Te he visto Vale, ¿sube? Estoy Perfecto Pilla esto y vamos aquí Si no es el último Dejamos el video aquí Y que deje la gente en los comentarios Claro, si quieres segunda parte Vale, le damos, ¿eh? Una, dos y ¡Ale, hop! ¡Vamos! ¡Ostras! Hay más cosas Vale, pues vamos a dejar el video por aquí, chicos Si queréis segunda parte Lo dejáis en los comentarios De cómo vamos a robar Al señor MC, ¿era, no? O algo así se llamaba Así que, bueno Recordad que tenéis mis redes sociales En la descripción Al igual que en el canal de Kiro Para que os suscribáis Os queremos mucho Y... ¡Chao! 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 ¡Chao!